Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, mi nombre es Juan Domingo Arnón y en la actualidad soy el responsable de la Iglesia Hispana en París y al mismo tiempo el responsable de la Casa de la Esperanza, también en París. Se me ha comunicado de manera especial, de parte de nuestra unión belga, dirigiros a vosotros, miembros y amigos de cada una de nuestras comunidades adventistas representadas en este hermoso territorio de la Unión. Nuestras dos federaciones, la Federación de la Bélgica y de Luxemburgo también. Como sabéis, actualmente vivimos en tiempos específicos vinculadas a una crisis de salud que está golpeando el mundo, la pandemia vinculada al coronavirus. Esto requiere de nosotros varias cosas. ¿Qué significado le damos a la realidad actual que vivimos mientras continuamos en la búsqueda de afortalecer y acompañar a nuestros hijos en la promesa del Todopoderoso? En nuestra vida, ¿qué lugar tiene la Biblia? Y en particular, ¿qué lugar ocupa el don profético? ¿Existe contradicción entre respetar las medidas sanitarias con gestos simples en el confinamiento, la barrera y guardar la fe en un Dios que puede vencer toda la enfermedad? Invitamos a todos los miembros de nuestras iglesias, nuestros adultos, jóvenes, niños, en este periodo de confinamiento, que mantengan una fe firme, una fe inteligente y que sea proactiva, a pesar de las realidades del confinamiento que estamos viviendo. Es importante que puedas guardar la esperanza en Jesús. Fortalécete y tu corazón se fortalecerá. Salmos 27, 14. No caigamos en los extremos. Continuemos en la búsqueda proactiva de lo que dice la Biblia. Guardemos la fe juntos. Seamos humildes. Sin embargo, también te invito a que no nos precipitemos y sacamos conclusiones fuera de contexto. Siempre guardemos la confianza, la esperanza en un Dios y la unidad en tiempos de crisis. Participemos activamente en el esfuerzo general para proteger la vida y limitar que este virus se siga propagando. También es nuestra responsabilidad como ciudadanos, de una manera comprometida, tomar y seguir las medidas que se nos dicen desde el gobierno. Demostremos a la sociedad civil nuestro compromiso total. Mantengamos la fe, nuestras buenas motivaciones, incluso si este aislamiento no está siendo fácil. Nuestra iglesia, como sabéis, siempre ha apoyado un estilo de vida saludable y ha mostrado en cada momento guardar un espíritu de unidad. Ahora nuestra prioridad tiene que seguir siendo el protegernos y seguir cogidos de la mano del Señor para cumplir la misión. Podemos respetar las instrucciones sanitarias. Estamos listos también para promover la solidaridad entre los que nos rodean, los vecinos, nuestra comunidad. Testifica concretamente de tu fe en estos momentos. Y es precisamente ahora que el lema de la unión para este quinquenio cobra importancia. Juntos somos portadores de esperanza. Y por la gracia de Dios ayudamos, que Dios pueda ayudarnos a superar este difícil momento en el que estamos tú y yo viviendo. Mantengamos nuestros corazones y nuestra fe cogida a la palabra de Dios. Y recuerda, Dios está con nosotros siempre. Ojalá que esta promesa especial pueda siempre acompañarnos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!